¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá, adentro de casa, con muchísimo frío en esta parte del mundo, en esta parte de la Argentina, en Córdoba, donde vivo yo puntualmente. Y ya que estamos hablando de lugares fríos, bueno, parte del sur de nuestro país, de mi país, de Argentina, ahí es el lugar donde está la persona, el amigo, ese hermano del deporte, que les voy a pasar a presentar ahora en breve nomás. Él está en Neuquén, él es mendocino, pero ya radicado hace mucho tiempo en Neuquén, así que tengo el placer de contar con su amistad desde ya hace un par de años, él también va a contarlo en un ratito cuando veamos el video, que tan gentilmente ha hecho mi amigo personal Enzo Gauna, atleta máster, profesor de educación física, que, como les decía, a través de los World Master Games, estos Juegos Mundiales de Atletismo, donde participamos corredores amateurs de mayores de 30 años, bueno, he tenido el placer de poder conocerlo y representar a Argentina, y poder ganar una medalla de plata en la posta 4x400 corriendo juntos, ¿no? La posta 4x400 es cuando uno corre una vuelta a la pista, son cuatro corredores, donde cada uno da una vuelta y le pasa a su compañero un palito que se llama Testimonio, y ese palito se vuelve a pasar hasta que recorren una vuelta a la pista cada uno de los cuatro corredores. Bueno, en aquel momento salimos subcampeones de los Juegos Mundiales, en la distancia de 400 metros posta, así que tenemos grandes anécdotas vividas allá por el año 2016-2017, cuando estuvimos en Nueva Zelanda, en Oakland, precisamente. Pero él tiene otra experiencia que va justamente vinculada a este canal. Él ya estuvo participando en Perth, donde hubo también un Juego Mundial, y quiero que él nos cuente un poco que recuerda al día de hoy, año 2020, plena pandemia, que recuerda a Enzo de Perth, ¿sí? Siempre la idea de este canal es también invitar a gente que ya ha estado en Australia, que ya conoce, que fue en este caso por un tema deportivo, porque estuvo estudiando en Australia, porque estuvo viviendo en Australia, porque fue de vacaciones, y la idea es que ellos también nos vayan contando un poco de su experiencia. Así que, a continuación, les dejo el video de mi amigo Enzo Gauna, y lo disfrutamos de la siguiente manera. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Enzo Darío Gauna, soy profesor de Educación Física, y soy atleta asociado del Círculo de Atletas Veteranos de la provincia de Neuquén. Actualmente resido en la localidad de Buta Arranquil, que es un pueblo de 6.000 habitantes aproximadamente, y que dista a 500 kilómetros de la ciudad de Neuquén capital. Por lo general participo de eventos deportivos a nivel nacional e internacional, y en uno de ellos, en el año 2016, pude conocer y compartir los Juegos Mundiales Master con quien hoy es mi amigo Jorge Maravilla Páez. Fue en el año 2016, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Y bueno, volviendo un poquito el tiempo hacia atrás, en el año 2015, yo comienzo a participar de los eventos internacionales de atletismo. Fue mi primer campeonato del mundo, lo realicé en la ciudad de Lyon, Francia. Y en el año 2016, tuve la suerte de representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de Atletismo Master que se realizó en la ciudad de Perth, Australia. Que, bueno, precisamente es el motivo de este video. Es hablarle sobre ese evento y sobre todo ese país que es muy lindo, que jamás me imaginé poder conocer. Oceanía, y bueno, tuve la suerte de que el deporte me llevara a esas latitudes. Entonces, pude representar a la Argentina en las pruebas de 5.000, 10.000 metros llanos y en los 8 kilómetros cross country. En distintos espacios, distintos estadios de atletismo que tiene esa maravillosa ciudad de Perth, que está ubicado en la ciudad occidental de Australia. Por ahí no quiero arredondar mucho en lo que es la prueba de atletismo, pero sí quiero comentarles que Australia es un lugar altamente recomendable para que puedan visitarlo, para que viajen, para que lo puedan conocer porque tiene muchísimo para recorrer, desde la alimentación, desde el paisaje, el clima, la gente, la cultura. Aquí tenemos algo de la cultura ancestral de Australia. Y bueno, precisamente la ciudad de Perth se caracteriza por ser una ciudad muy tranquila, muy segura, moderna, muy limpia, donde se cumple la norma de tránsito, la reglamentación. Hay mucha cultura y una diversidad de cultura. Hay mucha gente de India, de Pakistán, de Corea del Sur, de Japón, de China. Convergen muchas culturas asiáticas, especialmente de Oceanía. Así que, bueno, es un lugar muy lindo para recorrer. A mí personalmente me llamó mucho la atención el clima, que es muy húmedo, tropical, la vegetación que tiene y la variedad de animales que hay, ¿sí? Tantos acuáticos como terrestres, ¿sí? Y aves. Es algo impresionante. Es algo que se los recomiendo, que tenga la posibilidad de viajar a Australia. Que lo pueda hacer. A mí me llamó mucho la atención, bueno, la Torre de Bell, ¿sí? Que está en la zona de Mericuay, que se llama. También tenemos, o había muchos lugares para ir a recorrer, como el zoológico, que está en una isla. Tenés que tomarte un catamarán. Creo que hay 8 o 10 kilómetros de distancia, ¿sí? Desde el puerto de Mericuay hasta el zoológico. Así que es un lugar muy lindo para ir a recorrer, donde hay una gran variedad de animales, ¿sí? Y también, bueno, si uno quiere playa, por ejemplo, tomándose uno de los trenes a 19 kilómetros de la ciudad de Perth, recorriendo otros pueblitos también más chiquitos, como Cannington, como Zubiaco, llega a Freymantle, ¿sí? Tiene una prisión, ¿sí? Que fue en su tiempo un lugar donde estaban los reclusos. Y hoy en día es un museo, es un lugar de visita turística. Y ahí, bueno, vas a encontrar playas, vas a encontrar lagos también, un lugar muy lindo para recorrer. Si uno quiere descansar, quiere bañarse, ¿no? Meterse en el mar, lo puede hacer. También uno puede asistir al acuario, ¿sí? Que es un lugar muy lindo, que realmente me maravilló, me gustó muchísimo, por la infraestructura que tiene, por la forma, ¿no? Por todo lo que uno puede recorrer, conocer, ver, ¿sí? Y disfrutar sobre todas las cosas. Y, bueno, obviamente, en el país de los canguros, tenés que, o de los koalas, tenés que conocer, ¿no? Esos animales, esos marsupiales. Entonces, bueno, podés ir al parque Cabresan Woodlife, ¿sí? Se llama así, que está a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Perth, ¿sí? Y donde podés ingresar y podés tener contacto con, prácticamente podés tocar a los canguros, ¿sí? Podés dar de comer, ¿no? Están domesticados. También podés tener contacto con los koalas, ¿sí? Y un montón de animales más, ¿sí? Típicos de esa zona, ¿sí? Que es muy difícil encontrarlos por acá. Así que, bueno, quiero decirles que fue una experiencia muy linda, ¿sí? Tanto en lo deportivo como en lo que es el conocimiento, ¿no? De culturas, de lugares, en lo turístico. Así que, bueno, Australia tiene mucho para ofrecer, especialmente la ciudad de Perth, que es la que yo conozco, ¿sí? Si bien estuve en Sydney, pero fueron solamente unas horas nada más. Y, bueno, le diría que pueda, o que tenga la posibilidad de viajar a esos lugares, que lo haga, ¿sí? Australia, se lo recomiendo. Y si hubiera otro evento deportivo en Australia, obviamente me anoto para poder ir y estar ahí. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video y un saludo para mi amigo Jorge Maravilla Páez y para toda la gente que esté viendo este video.